En letras de oro quedó inscrito el nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez en los muros del Salón de Plenos del Congreso de la Ciudad de México, órgano legislativo que, además, en periodo extraordinario de sesiones, emitió la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en forma gradual y escalonada. Con motivo de la develación en letras de oro, Guerra Álvarez enfatizó que se trata de un reconocimiento a la labor jurisdiccional realizada por generaciones entrelazadas en el tiempo y refrendó los votos de la institución para mantenerse como garante de un Estado democrático y de libertades. Respecto a la declaratoria de validez del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, emitida por las y los legisladores, subrayó que ese código representa una herramienta viva, dinámica y socialmente constructiva, y ofreció el continuo fortalecimiento y robustecimiento de los servicios que el órgano jurisdiccional brinda a la ciudadanía. Fue una jornada en el Parlamento capitalino que inició con la aprobación, por unanimidad, del dictamen que modifica la edad de retiro de jueces y magistrados de 70 a 75 años de edad, y en la que, en diferentes momentos, legisladoras y legisladores de las distintas fracciones destacaron el liderazgo, compromiso y visión del magistrado Guerra Álvarez en la conducción del Poder Judicial local, además de su capacidad de diálogo, apertura y sensibilidad social. Acompañado en la sede cameral por consejeros y consejeras de la Judicatura, magistradas y magistrados, juezas y jueces y titulares y personal de áreas administrativas y de apoyo judicial, el magistrado afirmó que detrás de la labor de las y los servidores públicos de la institución está el apego irrestricto a los principios que regulan la función judicial. Con la presencia de la senadora Olga Sánchez Cordero, del gobernador del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, del secretario de Seguridad Ciudadana Local, Pablo Vázquez Camacho y de la secretaria de Educación, Ofelia Angulo Guerrero, entre otros, Guerra Álvarez aludió a la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al destacar que se trata de un esfuerzo sin precedente para modernizar nuestra tradición jurídica e impulsarla a la vanguardia procesal. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva del órgano legislativo, diputada Gabriela Salido Magos, dio lectura a la declaratoria de validez que establece la forma gradual y escalonada en que habrá de aplicarse la nueva normatividad, señalada en tres artículos y tres transitorios. Diputadas y diputados fijaron posturas en representación de las diversas fracciones parlamentarias en relación a la emisión de la declaratoria de vigencia, en cuyas intervenciones destacaron que esa normatividad representa uno de los cambios más profundos y significativos en el derecho mexicano, pues permitirá una cercanía de los juzgadores con la ciudadanía a partir del principio de oralidad que impone.